¿Quién fue Sabino Arana? ¿Qué sabe de él? Pues nada, uno de los jefes de aquí de Vizcaya, ¿no? Presidente del Partido Nacionalista Vasco e ideólogo del Partido Nacionalista Vasco. Precursor importante del nacionalismo vasco. Pues Sabino Arana creo que fue el fundador del Partido Nacionalista Vasco. El fundador del PNV, el creador del PNV. Bueno, Sabino Arana, lo que sé es que fue el fundador del Partido Nacionalista Vasco, que fue una figura muy importante para Euskadi y que, bueno, que fue consecuente con sus ideas y que él estaba convencido de que Euskadi tenía que ser una nación por las diferencias culturales, fundamentalmente, que nos distinguean del resto de los estados. Y que, bueno, que fue causa, hizo subida causa del nacionalismo. ¿Norzan Sabino Arana? ¿Zerra aquí guberari buruz? Sabino Arana, va, es daquit, va, va, carri que daquitana es, zera, cale bata bola. Es nahi se vengo, va, 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 hori da, gustia. Sabino Arana, joa, Sabino Arana, ah, el PNV-koa. Garai hartakoa ideiak eta borroka miruxten naiko garraintzitsua izan zen, eh. Berenaiak, Luis Edo, eh, izan zen borrokalari agian gogorrena. Este fue el primero que descubrió el PNV. Busturiako esala, eh, eta, bueno, izenda ikurriña anzortzaia eta eusko alderdi jaltzaliena, eh. Que era un machista. Bueno, la perxona importante bat izan da euskal kulturanes, gauza asko aportatu izkio en perxona bat, eta ni guztu dut, ba, historia idatzi duen perxona bat. Fue el fundador del nacionalismo vasco. Pero tengo que ir a una boda. El fundador del partido nacionalista vasco, escribió, no sé si un libro, y que su segundo nombre era Policarpo. Es lo que sé de él. Fue el primer lendagari, puede ser. Uno más. Uno más que... para pueblo trabajador no ha representatat absolutamente nada. Fundador de la JAU, ¿no? Un ideólogo de la esencia del vasquismo, de la esencia de Euskadi, vamos. Para mí un hombre íntegro, que pensaba lo que decía y decía como lo pensaba. Tremendamente fiel a sí mismo y a sus ideas, y a su patria euskadi. Pues ni idea, es lo único que sé que hay una calle en el nombre de él. No sé dónde nació, pero... y además sé que hay una estatua ahí. ¿Y qué aportación hizo a los vascos? Pues yo creo que fundamentalmente fue la de tratar de unir en la identificación al pueblo vasco. Pues según los nacionalistas, mucho. Si le preguntamos a los chicos del PP, a lo mejor no opinan lo mismo. Dentro de lo que él pensaba y con aquella época, pues, él marcó el camino. Más bien daño que bien. ¿Y por qué? Porque futonacionalismo, ¿qué nos tiene nacionalismo? ¿Qué nos trae? De conciencia de país. Esa fue la aportación. Concienciarse como país, acentuar las diferencias, entiendo yo que las positivas, y trabajar en ello. Borrocoaren aldetik, Euskal Herriaaren aldeko gaiaren aldetik, y a Bertxale besala, y esa es ir en garantía. ¿Sabino ahora no ha gustado que Euskara haber esbultado suela? Que para la derecha sí que ha aportado, por supuesto. Pero para la izquierda absolutamente nada. Es una palabra, volvemos a lo de siempre. Para el trabajador vasco no aporta absolutamente nada. Sé que algo hizo en plan de viviendas, esto de protección, creo, o algo así, pero no tengo mucha idea. Bueno, una ideología que había nacido en el siglo XIX, que eran los nacionalismos, generalmente nacen en el siglo XIX. Anteriormente no había nacionalismo. Y él aporta eso. ¿Se aporta tu siglo XIX? Bueno, yo creo que en aquel momento supuso un impulso tremendo para el nacionalismo vasco. Y desde luego que sigue sustentándose el nacionalismo vasco, digo, sigue sustentándose en sus teorías, en sus vivencias que dejó por escrito. Algunos decían que era racista, que era purista. ¿Qué puedes decir sobre eso? Bueno, yo creo que dicen eso los que no le han leído, los que no le han entendido y sobre todo los que no han vivido en Euskadi. Yo creo que no era racista. Lo que creo que es que trataba de resaltar las cualidades o características de los vascos en general, pero sin pretender con ello sustraer a otras formas de pensamiento y otras formas de ser y otras formas de hacer las cosas. No creo que era racista. Al contrario, creo que aportó bastante y sensatamente además. Racista porque los escritos que ha dejado fue racista. O sea, los españoles eran maquetos, sucios y maleducados, empezando por ahí. Yo no soy partidario de decir que los nacionalismos son racistas por naturaleza. Yo pienso que los nacionalismos son lo que son. Son reivindicaciones nacionales. Pero no creo que llegase al punto de pretender o por lo menos de pretender de que los vascos somos distintos a los demás, etc. Igual hay gente dentro del Partido Nacionalista Vasco que durante la historia sí lo ha hecho. Pero yo quiero pensar que no es esa la filosofía del Partido Nacionalista Vasco. Bueno, yo no voy a llegar a esos extremos porque entonces ¿qué teníamos que decir del PP? Y además con lo que está cayendo. ¿Qué teníamos que decir de estos franquistas? Y racista, pues no sé, no lo tengo por racista. ¿Qué creo? ¿En cuanto a símbolos? Bueno, creo que se le atribuye la icurriña. Creo que el lauburu es invento de Sabino y en este momento no recuerdo ninguna otra cosa más. No estoy seguro si el escudo de las siete provincias vascas, no sé si también se podría añadir a ello. Pero yo creo que el más importante, si no recuerdo mal, es la icurriña precisamente como la bandera de todos los vascos. La pólvora nacionalista vasca, la icurriña y la... Creo que el himto también, en fin, no sé. Dicen que una de sus tareas fue empeñarse en crear ciertos nombres castellanos, pues al euskera, por ejemplo. Símbolo en aldetik, icurriña eta... Osa, euskari zeta si da estaren eragiletako batizan zen, edo, bai, eta euskal zain día, edo, bes. Bueno, los colores de la bandera vasca, aunque esa bandera se parece un montón a la británica. Trajo luego una serie de nombres, como John. John no es nombre vasco, es nombre inglés. Derivaude, a su vez, de un nombre hebreo. Y una serie de nombres, coldobica, tampoco es vasco, es italiano. De origen italiano, vamos. Y eso se llama sabinismo, no sé, sabianismo, no sé, no sé. Tiene un nombre eso. Fue influido mucho por un cantor, que era el que escribió el árbol de... el que cantó el árbol de Guernica. ¿Y cómo se llamaba aquel hombre? Y Parraguirre. Era anterior a Sabino Arana, pero... Y Parraguirre cantó en Argentina, y cantó... Bueno, era el cantor de Euskadi, una palabra. Y este probablemente fue... se conmovió mucho por aquello. Sus padres eran carlistas. Creo que Sabino Arana tenía unos astilleros, aquí en Bilbao, y se arruinó a cuenta de aquello. No sé qué más les puedo decir. Ah, tenía una novia burgalesa. Y con eso del nacionalismo y demás, la dejó. Y se casó con una vasca. Y luego la vasca decía que estaba loco. Y la burgalesa emigró a Argentina. Y el primer hijo que tuvo le llamó Sabino.